La contrarreforma prácticamente que hizo el presidente López Obrador en la que revierte gran parte de los vicios que se tenían en la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto ha dado frutos y es que la administración pasada dirigida por Peña prácticamente estaban intentando vamos a decirlo así exterminar, fulminar a la Comisión Federal de Electricidad para entregarle pues todo esto a las empresas privadas, a como lo hicieron con Pemex que prácticamente lo habrían desmantelado para dárselo a empresas extranjeras, para dárselo a empresas como Odebrecht estaban digamos planchando la entrada de transnacionales que iban a terminar hundiendo a la CFE así como lo hicieron en la Ciudad de México con Luz y Fuerza de México esa era digamos que el futuro, el destino que iba a tener Comisión Federal de Electricidad pero con esta reversa que aplica el presidente López Obrador prácticamente dándoles un flitazo a las empresas, digamos a muchas, pero entre ellas la más importante era la española la transnacional española Iberdrola que se ha enriquecido a lo bestia, no solamente saqueando a los mexicanos sino a todo el mundo y es que incluso en Europa tiene carpetas de investigación abiertas ¿por qué? por haber chantajeado, por haber pagado cuotas, pero sobre todo también por incluso haber amenazado a políticos y periodistas que estaban exhibiendo lo que intentaba hacer Iberdrola bueno, este reversazo en el que prácticamente le bajan la pastilla a esta transnacional pues lógicamente a alguien tienen que contratar estas empresas que habían subcontratado a Iberdrola de algún lugar tiene que tener la energía eléctrica, no pueden dejar de operar bueno, pues estas empresas están terminando, pues firmando contratos y convenios con la Comisión Federal de Electricidad, aplicándole la tarifa correcta no la que aplicaba Iberdrola, con lo cual se ha recuperado la CFE que tenía el 40%, es decir, ya era mayoría las empresas transnacionales en el abasto de energía eléctrica, ahora cuenta ya con más del 50% es decir, podemos decir que la CFE actualmente es la que está dándole el servicio eléctrico a la mayor cantidad del país, dentro de ellos los empresarios que son los que consumen las cantidades más importantes de este importante energético bueno, de esto y más nos va a platicar Emilio Cepeda, Emilio, ¿cómo estás? Buen día Hola, Pulio, ¿qué tal? Muchas gracias, buen día Así es, mi gente, tal y como lo escucharon en este video tenemos que hablar sobre una buena noticia sobre un avance por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador enfocado a la energía, ya que se ha reportado que la CFE ya aporta el 50% de la energía generada en el país y es que esto le costó al gobierno 4 años para poder llegar aquí desde el inicio de la presidencia de AMLO se empezó a poner manos a la hora con todo lo que hacía falta en mejorar la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale García comprobó esto, diciendo lo siguiente hoy ya tenemos 50% de generación de privados y 50% de las CFE vamos a subir, ojo con esto, vamos a subir un 4% más la generación de la comisión sin duda alguna, esto es un gran avance avance en el que se favorece el pueblo mexicano y como pudimos leer, como vimos en las palabras de Rocío Nale García se está buscando un 4% más no se quieren quedar meramente con la satisfacción de tener pues el 50-50, no, la micha y micha quieren, no, quieren la mayoría y es que este avance se disparó pues no hace mucho ya que esta dependencia alegó que en el 2021 la empresa estatal solo aportaba alrededor de un 40% de la generación de electricidad como consecuencia de la reforma energética de 2013 la cual, tú ya saben, fue impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto expresidente de México y no solo eso, sino que también dijo que el sector eléctrico estuvo pues un poco complicado ya que cuando empezó la presidencia de AMLO se habían encontrado con que la Comisión Reguladora de Energía había otorgado permisos de generación por 132 mil megavatios en pocas palabras, pues es muchísimo también indicó que se trató de una capacidad que no correspondía con la demanda energética del país pues que esta llegó a ser hasta de 50 mil megavatios en las dos primeras semanas de junio lo que dijo Nale García sobre lo antes mencionado fue esto si la demanda es de 50 mil ¿cómo es que se habían entregado permisos por 132 mil? porque no había una planeación integrada con la CENER y así siguió mencionando muchas cosas más como que por ejemplo que la reforma energética de 2013 estableció que la planeación del sector la llevará a cabo la dependencia que estaba a su cargo pero que al parecer el órgano regulador daba permisos con que simplemente cumplieran los requisitos no se ponían más a indagar mencionó que no tomaban en cuenta los balances cómo se despachaba y en dónde en qué punto se iban a interconectar o sea prácticamente decían sí, 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 sí no me expliques mucho ya vimos que cumples con los requisitos no quiero saber más aquí tienes te me cuidas pues así eran las cosas con la anterior administración lo más raro es que no me sorprende o ustedes sí porque yo lo dudo de verdad Nale García también dijo lo siguiente tuvimos que sentarnos y decir a ver cómo estamos porque a la CFE la estaban desplazando le decían apaga tus máquinas porque están estas nuevas que están entrando y al final de cuentas apagar máquinas o sacarla de mercado nos cuesta a todos los usuarios a todos los mexicanos como pueden ver había un total desastre nada de comunicación hacían lo que querían una vergüenza total pero bueno no nos calentemos la cabeza pensando en cosas del pasado mejor por hoy vivamos a gusto el presente una última cosa por decir es que la titular de la Secretaría de Energía Rocío Nale García mencionó una vez más mencionó que a pesar de que no se aprobó la reforma eléctrica con la planeación y lo que permite la ley sobre todo en estas sociedades de autoabasto el gobierno federal ordena el sector eléctrico y en poco tiempo la CFE generará 54% de la energía del país o sea como dijimos anteriormente buscan el 4% más así que con eso con eso nos quedamos mi gente qué opinan de esto qué opinan acerca del manejo y la poca supervisión por parte del anterior gobierno por favor háganos saberlo aquí abajito en la caja de comentarios muchas gracias por ver este video si les gustó dejen su like su suscripción y si pueden compártanlo para que le llegue a más gente yo soy Emilio Cepeda cuídense mucho pásenla bonito y hasta luego y hasta luego